Sun Channel te hace viajar. Conecting, una escala por la actualidad. Sun Channel quiso estar presente en la Expo Patagonia porque somos el canal que apoya 100% al turismo y por eso quisimos venir a recorrerla. Y queremos decirle a toda la gente que está acá presente que Sun Channel es el medio para transmitir todas las bellezas con las que cuenta Argentina. En esta crisis que hubo del hemisferio norte, sobre todo en Europa y Estados Unidos, hizo que entre todos los latinoamericanos nos reconozcamos, nos visitemos nuevamente. Los argentinos que visitan toda la región sudamericana, centroamericana y sudamericanos que nos están visitando. Esta es la Mega Night de Bukebus. Música en vivo, sorteos, celebridades y mucho glamour. Acabo de entrar, estamos en la alfombra roja, está todo muy bien organizado, mucha gente, la verdad que una muy linda convocatoria. Un beso enorme a toda la gente que mira a Sun Channel. Bueno, nosotros somos de México, vine con mi esposo, que es fanático del golf y le encanta venir a Argentina porque Argentina tiene unos campos de golf espectaculares y bueno, nos fue muy bien en el torneo. Sun Channel estuvo con sus cámaras en uno de los eventos más importantes del calendario de la moda en Argentina. Hoy te presentamos la décima edición del Buff Week. Compartí con nosotros todas las tendencias y propuestas para esta temporada que se viene. ¿Qué es lo que te atrae más sobre la fiesta argentina? Tiene la reputación de ser muy divertida, muy avanguarde, buena calidad, buenos precios. Así que soy un fan. Soho All Suites es un moderno hotel boutique ubicado en Palermo Soho, la zona más vanguardista de Buenos Aires, reconocida por su variada oferta gastronómica y sus tiendas de diseño. Nuestro hotel cuenta con 21 suites decoradas con un estilo minimalista, con todos los servicios que el huésped requiere, ya sea su viaje de negocios o de placer, para que tenga una grata estadía en la ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas que hay que destacar de InterTouris es su presencia federal. Tenemos presencia en todas las provincias argentinas. Nos parece que ese es un diferencial muy importante a la hora de comprar un viaje. Nuevo News En la ciudad de Buenos Aires, en la rural, se reunieron los protagonistas del sector que renuevan la oferta y tendencias del negocio turístico en un contexto original. 42.000 metros cuadrados, 40 naciones que convocan a más de 1.800 expositores. Hay muchísimo que recorrer en esta FIT 2010. La idea de Santa Cruz es, a partir del Calafate, promocionar el resto de la provincia, donde uno puede pasar por lugares como Cueva de las Manos, como Los Antiguos, Perito Moreno, El Chaltén, que es la ruta que bordea la costa, visitando los parques marítimos costeros. Resta que el público nos venga y nos visite este verano en Santa Cruz. Travel News, por Zoom Channel, tu present televisión. Hola, ¿puedo ver esos zapatos, por favor? Pero mira que necesitas registro. ¿Registro? Sí, Vero, necesitas registro. Ricky, nací con tacos. ¡Vamos! Nunca sabés cuándo la transpiración te va a poner a prueba. Por eso, elijo la máxima protección que me da Rexona Women. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!